Seguimos con el diálogo. Cuando te llegó tu hermano, ¿qué pensaste? Uy, es que se me complicó la cuestión. No, creo que mi hermano tiene unas condiciones muy buenas, está en un nivel muy bueno, lo demostró. Y bueno, gracias a Dios pudimos hacer uno o dos. Estoy feliz por verlo de esa manera, por ahí. En medio bajón, mi hermano. Yo lo reto porque tiene unas condiciones tremendas. Pero se bajonea mucho y por eso le juega en contra. Que se dé cuenta que tiene con qué y que aproveche ese buen nivel que está teniendo. Notamos tu emoción, el lazo de hermano y seguramente Posito festeja, festeja a la familia Tibani. Sí, seguramente, seguramente. Siempre la gente está al tanto de todo. Siempre de la mejor manera. Y bueno, como le dije, feliz por verlo con esas condiciones, feliz de verlo en el nivel que está. Y feliz por meter uno o dos con mi hermano. Feliz de todo esto que está sucediendo, que sinceramente es magnífico. Seguramente tenés a innoveables personas para agradecer. Te brindamos los medios para que lo realicen. Sí, creo que hay tanta gente que está detrás de todo esto. Super Biker Motos, Secretaría de Deporte, el equipo, como lo de Carlos Gómez. Elizabeth Romero, que es de Rubi Proye, Cifren, las municipalidades que están en el equipo, Ahoma. No, hay tantísima gente que hay para agradecer. Así que creo que si no fuera por ellos uno no estaría donde está. Y uno es súper agradecido por el apoyo que recibimos cada momento. Estamos en un momento difícil y ellos están en todo momento. Así que más que agradecido por todo eso. Que sigan manteniendo nivel y nos vemos dentro de dos semanas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá que así sea. Por ahí uno lo siente mucho porque se han abierto las puertas seguramente para ir a Europa nuevamente. Así que por ahí creo que me voy a separar un poquito nuevamente de San Juan. Uno lo siente. Por ahí es muy lindo pero es triste a la vez porque uno es feliz compitiendo acá. Pero siempre todo el sueño del pibe es correr en Europa. Así que si Dios quiere, hacia allá irá. Es una gran primicia la que estás dando, Nicolás. ¿Con qué equipo ya tenés conversaciones? Es un equipo continental de Portugal, Abiludo Lugetano. Bueno, nada, eso, así que... Una alegría enorme también. Sí, sí, feliz. Feliz porque me abren la puerta nuevamente y hay que aprovecharla al máximo para ver si damos el saltito a otro equipo mucho mejor. Lo mejor para vos, para el equipo y la familia que festeje en Botín. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Gracias.